El resto 22, 22, 23, 23, ¿con quién tenemos el gusto? Con William Rodríguez William, qué placer, enorme que usted nos haga el honor de estarnos llamando aquí a esto que es Paranduliando con el Gordo Ahí estamos Dígame una cosa, ¿usted es sapricista o oliguista? No, yo soy del papá de los tomates Usted es el papá de los tomates, ¿y quién es el papá de los tomates? ¿Quién va a ser? El Tim Florentz ¿El Tim Florentz? ¿Qué crees que le cantemos al Tim? Ya, nada más, te voy a decir aquí una, para que veas si me puede sacar la... Sí, sí A ver, vamos Vamos, oiga, va con la guitarra, espérenme para que le entre la guitarra Del tono, del tono, del tono Cuente ¿Cómo le dicen a Zapriza ahora? ¿Cómo le dicen a Zapriza? A medio oceno, ¿no es lo que le dicen? No ¿Cómo le dicen ahora? Es farmacia ¿Farmacia? ¿Por qué farmacia? Porque siempre se aturusa en la misma receta William, ¿qué sos? Rodríguez ¿William Rodríguez, qué? Alvagao Oigan, oigan, William, Carpeche le va a cantar y recuerde que tiene un hospedaje en Monte Campana Vámonos, Capeche Como dice el amigo Como todo ha cambiado Ahora tienen otro nombre Al mostro morado Como me dijo el amigo ¿Cómo te dijo? Que le dicen farmacia La historia está muy completa Porque le recetan la misma receta Ay, 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 ay Como entero Como entero Si me los agarran Tres a cero Ay, 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 ay Y le dio la mano Tres de la liga Y tres del herediano Sí, señor La misma inyección La misma receta La misma inyección Lo inyectaron Bueno, saludos para Karina que está en sintonía del programa Saludos para Rigoberto Conocido como el plumudo Rigoberto Riva También para María Amador María, gracias por estar en sintonía Distribuidora Lazuli Lo está esperando Oiga, usted se hace Usted llama ya Al 888 6452 15 888 6452 15 Invierte 50 mil colones Y empieza a ser distribuidor Y empieza a tener su propio horario Y empieza a ganar plata Marque 888 6452 15 Y llame ya 22 22 23 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